con youtube como está pasando hoy bien aquí estamos con tiro ahorita no me siento feliz que no me siento triste no por mí por mi familia estoy muy preocupado con parte que me hicieron esta crítica pero ya voy a cambiar como ya no voy a usar la voz entonces voy a estar pendientes para que no lo voy a molestar y y y i i y i i i i i No, hoy estamos dejando la temporada en medio, antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!